Bueno, yo estoy confirmada, me casé y me vuelvo a casar, pero las que no sabemos si se casan o no, son muchas de nuestras famosas, si su pareja les quiere, si no les quiere, si tendrán problemas judiciales, y yo no aguantaba más esa inquietud y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me encontré a Pochita y le preguntamos todo, así que preparen la Pamela, que salimos de boda. La farándula limeña nos tiene los pelos de punta y mordiéndonos las uñas con sus enredos y líos amorosos, judiciales y hasta de salud. Por eso recurrimos a Pochita, para ver si su tan acertado tarot nos da luces sobre estos culebrones. Empezamos con nuestro criollazo Pepe Vázquez, quien lucha por recuperar su salud. Que él sí debería, con el dolor de su corazón, aceptar los designios de Dios y aceptar que le corten la pierna. Al final, veo que sí lo va a aceptar. En contra de todo, en contra de su voluntad, pero si no es en este momento, sería más adelante, pero lo va a terminar aceptando. Veo que sí esa pierna será amputada. Pepito de mi corazón, mi piedra de la sabiduría me dice que sí te van a apuntar a amputar la pierna y que debes de aceptarlo. No pierdas el tiempo. No vaya a ser que después, cuando diga así, sea muy tarde. Otra historia que nos quita el sueño es el de Tilsa y el loco Vargas. ¿Realmente tienen una relación sentimental? ¿Están juntos de vacaciones en Holanda? Esta mujer lo tiene loco y a ella también. Ella efectivamente ha viajado. Él también ha viajado. ¿Ok? Tienen un sol, están en un sitio donde hay sol. Es decir, en este último viaje de Tilsa, sí se han visto. Sí, aunque sea un rato, pero sí. Para mí sí. Laura Bozzo y su pelucón Cristian Suárez tampoco dejan de jugar al tira y afloja, pues nuevamente postergaron su matrimonio, según la abogada de los pobres, porque su trabajo es más importante. Sí se van a casar, pero todavía va a ser en sol. Hablamos de diciembre o hablamos de febrero. Entre fines de este año y comienzos del próximo. Pero sí se van a casar. Otros que juegan al mecaso y ya no mecaso son Pula Rodríguez y el padre de su hija Javier Carmona. Esta parejita nos tiene pegados al televisor a la espera de cuál será el final del cuento de la tulicienta. Se quedará con el príncipe. Él se siente un quinceañero con ella y con la niña están, pero súper felices. Yo pronostico para ella un embarazo pronto de un niño varón. Y pronostico para ella un viaje largo con él. De repente se van a ir a Europa, no sé, pero de relajo y de paseo. Y ante tu pregunta si se casa, sí se van a casar. ¿Por qué? Tenemos la carta del amor. Hay mucho amor. ¿Y qué pasará con Magali Medina y su tenor Alfredo Zambrano? Pues aún cuando se les ve más acaramelados que nunca, al parecer el matrimonio les es esquivo. Es una mujer más bien amorosa, cariñosa, apasionada, que sabe ser una buena mujer, ¿no? O sea, sabe dar mucho amor y eso es lo que le encanta a su matrimonio. ¿Se le da matrimonio? No tanto como matrimonio, pero sí veo unión y convivencia. A la que no le sonríe el amor ni por casualidad es la ceñito Yise. Al parecer la rubia no nació para amar. No ha nacido para tener la suerte en el amor, porque la tiene y se le escapa. Pero no veo ni que soy casa, ni que tengo una relación estable, ni que el amor por ahora le quita el sueño. A la que se le vendría la noche es a Maribel Velarde. Según las predicciones de Pochita, la rubia caería en prisión. Para el tarot esta carta es cruel, es perversa. Y acá tenemos los puñales, la cárcel, los problemas, los obstáculos que va a tener en el futuro. Así están las cosas. Estas son las predicciones de Pochita. Pero como bien dicen, cada quien labra su propio destino. Así es, no se sabe si te da razón Pochita.